La semana pasada, el jueves 12, mi compañera Silvio Somare, en representación del área de comunicación académica y acompañada por una estudiante becaria, Jacqueline Escribanti, estuvieron en Venado Tuerto, representando a la universidad en una expo educativa organizada por el Rotary y la municipalidad. En esta oportunidad, esta expo se realizó en la Plaza San Martín, es decir, fue al aire libre, y junto con la Universidad Nacional de Río Cuarto participaron otras 40 instituciones educativas y formativas, digamos, tanto formal como informal. Más de 1.500 estudiantes, no solo de Villa de Venado Tuerto, sino de localidades vecinas, pudieron recorrer esta expo y estar conversando puntualmente, en nuestro caso, sobre la propuesta educativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto y sobre los servicios al estudiante. Bueno, como siempre, en estos puntos de la provincia, quizás las carreras que mayor demanda o consulta, sus citas son las carreras de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y en relación a los servicios, también lo que tiene que ver con becas, puntualmente lo que son las becas de residencia, y bueno, las distintas becas que ofrece nuestra universidad. ¿Estas visitas a distintas localidades continuarán? ¿Dónde tienen previsto viajar? Esta misma semana, el jueves 19, vamos a estar viajando a Villa Huidobro, pero en esta oportunidad, digamos, no hemos sido invitados, sino que somos quienes estamos convocando y organizando este encuentro, lo vamos a realizar en el IPET 188 de Villa Huidobro, y hemos invitado también a los distintos establecimientos educativos de Huincarrenanco, Italo, y las localidades próximas a Villa Huidobro. ¿Sumado a estos viajes, a estas visitas, también continúan las actividades aquí en el campo universitario? Sí, la verdad es que con el retorno a la presencialidad, esta necesidad de que la universidad se acerque a la región, sea a través de expo educativo, o de viajes a la región organizados por la universidad, como también así la visita de los estudiantes a nuestra universidad en los distintos talleres y visitas guiadas que ofrecemos desde el área, como te decía, se ha incrementado de manera muy notoria, la demanda, estamos teniendo un promedio de tres, dos, tres visitas semanales, y lo mismo de acá hasta julio. Así que, bueno, la verdad que para nosotros es un gusto poder recuperar estos espacios de encuentro y poder compartir con quienes están pensando qué hacer cuando terminen la escuela secundaria, información, testimonios y demás aspectos que contribuyan, ¿no es cierto?, en esta etapa que atraviesan quienes están terminando la escuela secundaria, que contribuyan, como te decía, a poder pensar en nuestra universidad como una alternativa.